¿Qué tal amigos? Bienvenidos a X-Pilot Gamer MX, pues ahora presentando Spaceship 2, este avión espacial suborbital y nos vamos al espacio durante algunos minutos. ¡No se vayan! ¿Qué tal amigos? Pues bueno, ya estamos aquí afuera de este increíble avión, Spaceship 2, este avión espacial suborbital. La verdad es que está increíble, como lo pueden ver, son dos aviones enlazados por medio de una gran ala que ésta sostiene al avión espacial. La verdad es que está increíble, son cuatro turbinas con las que vamos a irnos hasta la altitud de 50.000 pies y con la velocidad de 350 nudos. Déjenme comentarles unos datos técnicos acerca de este avión. Este avión fue diseñado para transportar hasta seis pasajeros y dos tripulantes al espacio durante aproximadamente cinco minutos de ingravidez, antes de volver a caer a la atmósfera y deslizarse hacia la pista de aterrizaje. Pues bueno, la verdad es que está increíble. En el año 2004 iniciaron los vuelos hacia la atmósfera terrestre con este avión. ¿Y saben cuánto costaba? Costaba 250.000 dólares cada pasaje hacia la atmósfera terrestre. La verdad es que, bueno, el que tiene dinero lo puede valorar porque la verdad vale la pena hacer este viaje, está increíble. Y bueno, como pueden ver, el diseño, toda la parte de X-Plane con la que todos los diseñadores hicieron esto, está súper, súper genial. Pues bueno amigos, vamos a empezar a revisar lo que es en la cabina del avión. La cabina del avión se encuentra del lado derecho. Y como pueden ver, esta es la cabina del avión. La verdad es que está bastante sencilla. No tiene una vista 3D como tal, es una vista 2D. Y bueno, aquí ya tenemos la parte de la computadora de viaje, toda la parte de los mensajes, de la aproximación, toda la parte del flight plan, toda esta parte que aquí tenemos. Tenemos toda la parte, como pueden ver aquí, de OBS, mensajes, flight plan, procedimientos, que si podemos llegar, cuál es el vector final, la aproximación, seleccionan la aproximación. En fin, podemos aquí programar toda la parte del viaje que vamos a realizar. Aquí tenemos todas las opciones del piloto automático. Tenemos la altitud que vamos a estar sobrevolando a 50.000 pies de altura. A esa velocidad debemos de soltar el módulo espacial. Está ahorita un heading de 0.75 con un vertical speed a 1.136. Y para iniciar el despegue a 180 nudos. Como lo pueden ver, está bastante sencillo. Tenemos nuestras displays comunes. Tenemos nuestro display de horizonte, de velocidad, de altitud. Tenemos otro display para la pista de aterrizaje. Como lo pueden ver acá, tenemos algunos datos técnicos. Tenemos la parte de presurización. Tenemos la parte de radio. Del transponder también. Y tenemos aquí el trim. El trim para subir y bajar el morro. Tenemos acá los frenos. El airspeed brakes. Brakes airspeed. Y por acá tenemos también la parte de todo lo que es el piloto automático. Si está prendido o está apagado. Pues como pueden ver, aquí tenemos las pantallas de las turbinas. La verdad es que no tiene mayor ciencia nuestro display en sobre la ubicación del mapa acerca del radar del avión. La verdad es que está increíble. Y como lo pueden ver, pues bueno, vamos a empezar a hacer el vuelo hacia el rodaje, hacia la pista de despegue. Y a ver cómo nos va. Pues bueno amigos, ya estamos listos. Vamos a iniciar el rodaje hacia la pista de despegue. Vamos a poner los propulsores. Vamos a quitar los frenos. Y pues bueno, vamos a iniciar este rodaje. Por ahora Vamos empezando bien. Vamos a la vista externa. Y aquí las cuatro turbinas están impulsando estos dos aviones y este avión espacial. En la cual se ve genial, se ve increíble. Ya nos estamos yendo chuecos. Y por ahora Todo va bien. Como lo pueden ver, está increíble. Por ahí se quiere ir chueco este avión. Y pues bueno, aquí tenemos que tomar esta pista de rodaje para llegar a la pista de despegue. Virgin se llama el avión. Es la marca. Virgin Galactic. Así se llama. Y así lo pusieron en X-Plane. Hay que investigar si en realidad el avión original se llama Virgin Galactic. Y pues bueno, vamos a revisarlo. Por acá tenemos ya que tomar la pista de carreteo. Como pueden ver, estas pistas son bastante anchas. En cualquier aeropuerto normal no podríamos hacer este rodaje. Ya que nos atascaríamos en el terreno. La verdad es que sí está bastante largo. Es un avión increíble. Y pues bueno, esperemos que todo vaya bien. Esperamos que podamos entrar a la atmósfera terrestre. E ir planeando la nave espacial hacia la pista de aterrizaje sin ningún problema. Pues vamos a ver cómo nos va amigos. Vamos a reducir la velocidad. Vamos a aplicar un poco de frenos. Hay que ir frenando despacio. Y por ahora, como pueden ver, está este avión increíble. Por acá tenemos que dar la vuelta a la izquierda. Y pues bueno, ahí vamos. La verdad es que sí está súper, súper grande este avión. Pero está bien amigos, ahí vamos, poco a poco. Y la verdad es que está súper genial. Por ahora ya llegamos a la pista de despegue. Vamos a darle un poco más de propulsión para que podamos alinearnos. Vamos a darle el último check a esta cabina. Y pues bueno, estamos a una velocidad de 180 nudos con un vertical speed de 1136. Y pues creo que vamos a ponerlo en on. Vamos a activarlo. Y por ahora creo que todo va bien. Vamos a iniciar el despegue. Vamos a ver cómo nos va. Ahí están iniciando. No tenemos que descuidar porque el avión se nos puede ir de lado. Ahí va de lado. Ahí está. Vamos a tratar de enderezarlo. Vamos bien, vamos bien. Y por ahora el avión automáticamente va alzando el vuelo. Perfecto. Vamos a levantar el tren de aterrizaje. Y vamos a subir a 250 nudos. Vamos a subir a 250 nudos. Y a ver cómo nos va. Vamos a subir a 250 nudos. Por ahora todo va bien. Vamos a una altitud de 5,220 pies. A una velocidad de 170 nudos. Y si quisiéramos, pues bueno. Podemos empezar a levantar la velocidad hasta 350. De hecho aquí vamos. 200. Y aquí lo tenemos amigos. Super bien el avión. Increíble. Ya con el vertical speed. La verdad es que está. No nos preocupamos por la elevación. Y si no se eleva tan pronto vamos a chocar con esas montañas. Entonces vamos a. A levantar un poco más. 2,200 y ya va subiendo. Perfecto amigos. Ahí va el vuelo. Ahí va lanzando el vuelo. Todo bien. Y por ahora. Ahí vamos. Vamos hacia los 50,000 pies de altura. Vamos a una velocidad de 293. Está excelente. Vamos subiendo a una altitud de 7,800 pies. Y pues bueno amigos. Vamos a hacer un pequeño corte. En lo que llegamos a una altitud. Ya más cercana a los 50,000 pies. Para empezar a hacer el procedimiento. No se vayan. ¿Qué tal amigos? Bueno ya estamos aquí cerca de los 50,000 pies. Estamos a 48,000 pies de altura. Ya vamos a llegar. Nos faltan algunos. Algunos pies por llegar. Estamos. Se está nivelando el avión por ahora. Y bueno ya falta poco. Desde aquí ya podríamos lanzar. El cohete espacial. Y bueno. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a preparar todo. Y regresamos en un momento. ¿Qué tal amigos? Pues bueno ya estamos a 45,000 pies de altura. Como lo pueden ver aquí. En la altura 1. Pues bueno ya va subiendo poco a poco. Y eso quiere decir que bueno. Ya se va acercando la hora de hacer todo el procedimiento. Para soltar la nave. E irnos a la atmósfera. Por acá vamos a ver tener esta vista. Y por ahora amigos. Pues bueno. Estamos casi listos. Vamos a iniciar. 3, 2, 1. Soltamos. Y empezamos. A levantar el vuelo. Se pueden ver en la virtud. Está increíble. Vamos directamente al espacio. Al espacio federal. De 45,000 pies de altura. Por 39,000, 90,000 pies. Y creo que. 115,000, 120,000. Hemos llegado a 135,000 pies de altura amigos. Vamos a tratar de compensar el avión. Como saben. Aquí en X-Plane. En el espacio no hay sonido. Entonces no podemos escuchar nada. 184,000 pies. No puedo enderezar el avión. Ahí listo. Lo puedo mover. Listo. Hasta ahí. Vamos a tratar de enderezarlo. Como pueden ver. Ah. No es fácil manejarlo. Estamos en la órbita. Estamos en la parte. Que no hay gravedad. No puedo manejar el avión. Que barbaridad. Tenemos 260,000 pies de altura. Sigue subiendo. Y no puedo. Que el avión baje. El morro. Ahí está ya. Ya va descendiendo. Voy a tratar de compensarlo. No puedo. Está orbitando el avión. La verdad es que no lo puedo mover. Esto está increíble. Y bueno. Vamos a ver. Ya está. Otra vez. Dejen de ver. Si ya puedo tomar el control del avión. No. No puedo todavía. Y por ahora. Sigue en órbita. Vamos a ver. Si tomamos el control. Aquí está. Es tomado el control. Para. El avión. Tiene que empezar. A descender. Por aquí. Ya estoy tomando el control. Vamos a ver. Si puedo. Como pueden ver. Los flaps. Los pequeños flaps. He tratado de moverlos. Pero no. No responde. Y bueno. Por ahora. Ya creo que va bajando el avión. Vamos. En picada. Por ahora no me responde. Sigue sin responder. Obviamente porque la gravedad. Del espacio. De la atmósfera. Ya no hay gravedad aquí. Y esta es la parte donde. Los pasajeros pagaban 250 mil dólares. Para vivir esa experiencia. Que la verdad. Está excelente. Está excelente. Bueno amigos. Ya logré. Al menos. Controlar el avión. Eso quiere decir. Que ya estamos descendiendo. Vamos a ver. Si. Responde algo. Ya llevamos varios minutos. Aquí en el espacio. El avión. Sigue sin control. Sigo el morro. Hacia arriba. Y no me responde. Como pueden ver. Aquí en las. Los flaps. En la cola del avión. Lo sigo moviendo. Pero no me responde. Y sigue bajando. Sigue bajando. 240. Seguimos bajando. Y por ahora. Está genial el avión. Vamos a ver. Hasta que altitud. Lo podemos controlar. Está en 210.000 pies. Sigue bajando. Y por acá. No lo puedo mover todavía. Ahí parece. No. Todavía no. El avión sigue cayendo. Y ahora sí. Ya lo puedo mover amigos. Tengo que empezar. A levantar el morro. Tenemos sonido. Eso quiere decir. Que vamos bien. Ja ja ja. 129.000 pies. 125. Trato de subir el morro. Del avión. Por ahora no me ha dejado. Por ahora no me ha dejado. Sigue cayendo. 75.000 pies. Y se está estabilizando. Y se está estabilizando. Hasta los 63.000 pies amigos. Que barbaridad. Está genial este avión. La verdad es que. Está super bien. Vamos a ver. Donde nos encontramos. Tenemos algún aeropuerto cerca. Por acá donde estamos. Estamos en. No sé si hay algún aeropuerto cerca. Por acá tiene que haber. Casi estamos en Los Ángeles. Pues bueno. Vamos a darnos el regreso. Seguimos. 56.000 pies. Vamos a ver si podemos. Hacer la vuelta. Hacia el aeropuerto de Los Ángeles. O algún otro. Que esté más cercano. No veo ningún otro. Podemos llegar. Sin problema. A esta pista. El aeropuerto. De Los Ángeles. Me parece ser. Pero bueno. Vamos a empezar. A darnos la vuelta. 55.000 pies. Vamos a ver. Si podemos darnos la vuelta. E ir planeando hasta allá. Porque como ven. Ahorita ya no hay gasolina. Para. Poder propulsar el avión. Entonces tenemos que estar planeando. No lo veo tan lejos. No si es tan lejos. Pero bueno amigos. Ya tenemos el control. Seguimos cambiando curso. Como ven ahí está la costa. Entonces. Creo que sería más fácil llegar a Los Ángeles. Mantener el morro arriba. Y ir planeando bajando el morro. Y subiendo el morro. Hasta que nos nivelemos. Vamos a seguir avanzando vuelta. 50.000 pies. 52.000 pies. Y por ahora. No sé si vamos a llegar amigos. La verdad es que ya. Estuvimos algunos minutos. En la atmósfera. De la tierra. En el espacio. Y por ahora no sé si vayamos a llegar. Pero bueno. Vamos rumbo hacia el aeropuerto. Vamos a enderezar el avión. Para que no siga perdiendo altitud. Y pues bueno amigos. Yo creo que voy a hacer un corte. Voy a ver si llego. Vamos a revisar las coordenadas. Estamos perfectos. Para clases. Exactamente. Vamos a corregir el curso. Y seguimos bajando. 48.000 pies. Y pues bueno amigos. Vamos a hacer un pequeño corte. Y regresamos. ¿Qué tal amigos? Pues bueno. Ya estamos aquí. Descendiendo. Estamos a 23.000 pies de altura. Ya vamos cerca al aeropuerto. Como pueden ver. Ya vamos muy cerca. La aproximación. ILS. Es la que nos va. Con esa nos podemos orientar. Y podemos hacer el aterrizaje. Entonces. La verdad es que. Ha estado increíble esto. No alcanzo a ver el aeropuerto todavía. Pero espero ya en unos. Vamos a empezar a buscarlo. Vamos a aplicar el zoom. Y debería de estar. De este lado. No lo alcanzo a ver todavía. Vamos a mover un poco la vista. Y. Al parecer. No alcanzo a ver la pista. Vamos a verificar. Si todavía falta. Algo. Estamos en 21.000 pies. Y por ahora seguimos. Descendiendo. Con poco avance. Entonces. Pues bueno. Vamos a empezar a bajar el morro. Ya vi la pista. Son estas. Estas son las pistas. Que tenemos que aterrizar. Entonces. Como pueden ver. Ya tenemos. La pista por acá. Aquí hay dos. Y aquí hay dos. Efectivamente. Vamos a tener que alinearnos. Seguimos bajando 20.000 pies. El cual el avión está planeando. Y no hay motores. Pues bueno. Está avanzando conforme va planeando. Y vamos a hacer otro corte. En lo que llegamos a la pista. Ya en la aproximación final. No se vayan. Que tal amigos. Pues ahora si. Ya estamos en la aproximación. Estamos a 7.000 pies de altura. Como pueden ver. Vamos a empezar. A bajar el tren de aterrizaje. Y vamos descendiendo. Muy muy rápido. Pero bueno. No tenemos ahorita otra opción. No tenemos motores. Entonces lo que hay que hacer es. Planear hasta la. Punta de la pista. Para aterrizar bien. Y por ahora vamos bien. Vamos bien alto digo. Pero bueno. Vamos muy alto todavía. Y por ahora. Vamos a empezar a descender. Las comunicaciones de radio. Están bastante ocupadas. Como pueden escuchar. Y bueno. Vamos a seguir bajando. No me deja ver la altitud en la que voy. Vamos a empezar a subir la nariz. Vamos a 3.000 pies. Perfecto. Y vamos a empezar a. Planear. Hacia la punta de la pista. Para el aterrizaje. Espero que no nos. Espero que lleguemos. Espero que no pase nada. ¿Verdad? Y bueno. Por acá tenemos. Esta parte. Seguimos. 1.500 pies. Subimos el morro del avión. Hacemos corrección de curso. A la derecha un poco. Y vamos muy altos todavía. 1.200 pies. Y al parecer vamos. Todavía un poco altos. 700 pies. 600. Y vamos a bajar un poco más. Y vamos a subir el morro. Para que nos. Enderece. A la pista. De aterrizaje. Ahí vamos bien. Vamos a bajar un poco el morro. 187. Uy. Se subió. Bueno. Pues ya. Hemos llegado. Vamos a hacer. ¿Qué tal amigos? Pues lo logramos. Después de esta aventura. Y de subir. Y de aterrizar. Mike. Sierra. Fly heading. 3. 2. 0. Descenda y maintain. 1. Fly heading. 3. 2. 0. Descenda y maintain. Extremadamente genial. Como lo pueden ver. Está súper bien amigos. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!